Yo soy así. ¿Qué toca? Tienes un prometido que es un idiota y que no sabe valorarte. No te le vuelvas a acercar a mi hermana. No te vas a meter en mi relación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Lo siento, yo no voy a firmarte ningún poder. ¿Cómo que no vas a firmar el poder? Voy a seguir con Armando. Voy a continuar trabajando en VNM. Vas a tener que cancelar tus planes. El doctor ya me dijo que está todo controlado. Que fue un momento de mucho estrés. Ese estrés soy yo. Amanda, no digas eso. Vete, tranquilo. Tal vez es mejor que me vayan. Gracias por estar aquí. Tú ocúpate de ella, te necesita. ¿Qué no se cansa esa mujer? Estar todo el día pegada a Armando con una garrapata. Y es lo de menos, ahora solamente pienso en ti. Vete, no quiero que Armando te vea. Adiós. Marcela es tremenda mujer y tú no eres más que un idiota por hacerle daño. Si fuera mía yo jamás le haría esas cosas. ¿A tuya? ¿Qué me estás diciendo? ¿A ti te gusta Marcela? No seas ridículo, Armando. Marcela es tu novia, es como mi hermana. Y por eso me preocupo. Lo que pasa es que no quiero volverla a ver en una clínica así de mal por tus desplantes. Perdóname por haberte dicho eso, lo que pasa es que tengo la cabeza hecha a un relajo. Sí, por darle prioridad a mi orgullo y a B&M, me olvidé de lo realmente importante. Pues qué bueno que te des cuenta, porque hasta para hacer daño hay que tener ética. Y te lo digo yo por experiencia propia, ¿eh? Gracias por decírmelo. De vez en cuando necesito una cachetada emocional de un buen amigo. Gracias. Pero ahora voy a necesitar de tu ayuda para poder arreglar todo esto. Necesito que te encargues de bien en por unos días. ¿Sí? Ok. Bueno, pero con tal de que eso no significa que también me tengo que hacer cargo de Betty Chica, ¿ok? A ver, Betty, hay una cosa que no me queda clara. ¿La prometida del señor Armando fue a dar al hospital por cancelar la boda? No sé. Igual ella se sentía mal desde antes. Pero bueno, yo estoy aquí al pendiente de mi celular porque el señor Armando me dijo que me llamaba. Claro, y tú eres capaz de quedarte toda la noche despierta esperándolo, Betty. No manches. No, sí, sí. Porque la situación ahorita está muy crítica. El señor Daniel llegó casi metiéndose a la fuerza a las oficinas, corrió a Mariana. Por suerte yo hice que no pasara eso. Y ahora, si se entera de esto, ¿quién sabe qué va a pasar? Bueno, pues si ese señor quiere deshacer la empresa, adelante. Que la deshaga. Pero ve nomás tu cara que tienes, Betty, de angustia y depresión. O hay algo que me estés ocultando. ¿No? ¿Sí? Es que, Nico, cuando vi cómo el señor Armando cuidaba a su novia en el hospital, tan considerado, tan amable con ella, me sentí muy mal. Es que los celos son canijos, ¿no? No, no, no. Es que no eran celos. Era otra cosa. O sea, me sentí como una persona sin moral, hipócrita, egoísta. Me sentí horrible. Ay, Betty, me da mucha pena decirte, pero... Mientras sigas siendo la otra, así te vas a sentir. La otra. Ay, no, suena horrible eso, Nico. ¿Sabes qué es lo peor? Creo que mi mamá ya sospecha. Qué pena. Pues tú, tú de men, ¿sabe a ti por qué? Porque tú, ¿tú pa' qué te conformas estando en ese lugar? ¿No? Es que no puedo evitarlo. No, no, ¿cómo que no puedes evitarlo? Tú puedes estar en un lugar mejor. Pero es que no puedo evitarlo. Yo amo a Armando Mendoza. Lo amo a él, no a nadie más. Lo amo con todo mi ser y yo sé que él me ama a mí. Lo sé, de verdad. Armando. Creo que ya es hora que te vayas. No, yo no me voy a ir de aquí hasta que te recuperes. No digas tonterías. Mañana te tienes que despertar temprano para ir a B&M. Para eso está Ricardo. Él se puede encargar de todo hasta que tú y yo regresemos. ¿De verdad? Sí. Pues me sorprendes. Pues acostúmbrate. Porque a partir de ahora tú eres mi prioridad. ¿Qué? Morning. Uy, qué carita. ¿Tan mal dormiste? En la fregada. Jenny está enojada conmigo porque perdimos la casa. Estamos atrasados. El cliente ya me llamó dos veces. Ese es mi problema. No, y también el mío porque es un buen cliente. Le dije que fumigaríamos gratis el jardín. Ah, no, pues muy bien. Estamos haciendo buen negocio. Botando la lana sin consultármelo. Bueno, ¿se puede saber qué demonios te pasa? Que tengo un socio que es un traidor. Eso es lo que me pasa. En el momento más importante de mi vida. Tomas partido por la arpía de Sofía. Querías que ella ganara el juicio. Y la ayudaste. Sí. Y lo volvería a hacer mil veces porque es lo justo para ella y para tus hijos. Además, yo no tuve nada que ver. Fue el juez el que lo decidió todo. ¿Vas a seguirla viendo? Claro que sí. A ella y a mis ahijados. Pues ella era mi mujer. Así es. Era. Pero tú mismo me dijiste que la dejaste de querer. Sofía es libre. Y juntos la pasamos bien. ¿Tienes algún problema? Tú estás rehaciendo tu vida con Jenny. ¿Sabes qué? Tú no eres un buen amigo. Ok. Puedo vivir con eso. Yo tampoco necesito ser tu amigo. Pero tenemos esta compañía juntos. Y mucha chamba por delante. Voy cargando los equipos. Marcela está estable. Los doctores la atendieron a tiempo y está en recuperación. En unos días más va a regresar a trabajar. Mientras tanto, yo voy a cumplir con los pendientes de ella y de Armando. Pero yo no sabía que Marcy se había puesto mal. Te estoy avisando. Ah, bueno. Pues entonces voy al hospital a verla. No. Lo mejor que podemos hacer para ayudarla es cumplir con nuestro trabajo. Mira. Yo leí una vez en la DUI que hay un estudio que se hizo en donde dicen claramente que el 37.2% de las personas que están en recuperación se recuperan más rápido si están cerca de una amiga. Y yo soy la mejor amiga de Marcela. Perfecto. Pero resulta que yo también tengo que cumplir a Armando en la presidencia. Así que tú te vas a encargar de las labores de Sandra porque ella viene a ayudarme. ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué no? No, yo soy la secretaria titular de presidencia. Sí, pero no conoces mi forma de trabajar y no hay forma de ponernos de acuerdo. Sandra ya me conoce, así que cambia tu escritorio con el D. Me vas a matar con ese estrés laboral, ¿ok? Burn out. Así voy a terminar. Igual que a Marcela. ¿Qué me ven? Marcela Valencia. Señor Ricardo. Beatriz, buenos días. Buenos días. Ya le dijeron que yo voy a ser el nuevo presidente encargado de V&M mientras Armando está en los jantos, ¿verdad? Sí, sí, él me comentó ayer. ¿Cómo sigue la señorita Marcela? Bien. Mejorando. Qué bueno. Con permiso. No. No con permiso. Una cosa. Ayer lo vi como que tenía ganas de decirme algo, pero no estoy segura que era. ¿Quiere decirme algo sobre mi trabajo o cualquier cosa? No, Beatriz. Bueno, aprovechando que está aquí, me gustaría pedirle una disculpa. Ayer estábamos todos muy tensos por lo ocurrido y no le diga a nadie, pero me había tomado unos tragos y no sabía lo que decía. Ok. ¿Estás seguro? Es que lo vi como que era muy importante. Malos tragos. Eso fue todo. Usted tranquila. Ok. Y bueno, ¿qué puedo decir de su trabajo? Usted es el mejor elemento que tenemos en Viena. Así que váyase tranquila a su oficina. No le quiero quitar más tiempo porque nos espera un día muy complicado. Ok. Sí, señora. ¿Y esto qué es? Dieta líquida. Y eso es darle una sorpresota a mi bomboncito. ¿Y esto es legal? Sí. Y esta dieta es famosa porque sus efectos duran hasta que se acaban. Se trata de combinar estos jugos de manera sabia. Mira, tengo de remolacha, de zanahoria, de perejil, de vinagre de manzana, de ajo y unos deliciosísimos rábanos. ¡Huelalo! ¡Échale un muchacito! No, 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 gracias. No. Es fresco. Sí, no, no. No se trata de perder el olfato ni el gusto. Bueno, dicen que al principio se siente feo, pero los resultados se ven a la primera. Con mi dietita líquida voy a parar el tráfico vial, aéreo y hasta marítimo. Y puede que uno que otro submarino Como que mucha remolacha Y mucho betabel, ¿no, ballena? Están hermosas No tenías por qué molestarte ¿Te ayudo con el desayuno? No, no está bien, más bien Creo que deberías aprovechar Irte a la casa, bañarte, cambiar Otra vez con lo mismo, Marcela Yo no me voy a ir de aquí Marcela ¿De verdad ibas a cancelar la boda? ¿O fue solamente un impulso del momento? Sí, la iba a cancelar porque... Pues porque yo pensé que tú no te querías casar conmigo Pero por favor, llevamos tres años juntos Sí, pero eso no significa que nos tengamos que casar No Entonces Pero yo quiero hacerlo Ya Armando, yo no quiero que tú confundas Tus sentimientos Con lástima Yo te amo Yo me quiero casar contigo Pero Quiero que tú estés seguro de eso Que lo pienses Sí, sí, sí Yo no tengo dudas Sí Y tenemos problemas Obvio, como todas las parejas Pero Pero yo me voy a casar contigo Come Come algo Ay, no Es que se aproxima la quincena Pero también tenemos que pagar las obligaciones con los bancos Porque nos estamos atrasando por las fechas Eso a la larga va a afectar el crédito de bien él Ah Ah Eh, ¿y cuánto dinero necesitamos? Esta sí es una cifra alta ¿Y no tenemos de dónde sacarla? Bueno Otro préstamo al banco ¿Qué? No, es que ya no nos van a dar más dinero a nombre de bien, ¿eh? Estamos en un momento crítico Las ventas se han repuntado Pero no tenemos liquidez Nos hace falta un poco de tiempo Para llegar a un punto de equilibrio Beatriz Vamos a tomarlo de VAR Para eso se creó esa empresa, ¿verdad? Sí Si VAR es el seguro de B&M Que nos salve en este momento No No, no, no Es que eso no se puede Es un monto demasiado alto ¿Esto va a descapitalizar a VAR? Bueno A ver Creo que usted no me está entendiendo Y debe ser porque yo no me sé explicar Volvemos otra vez Yo sé que el dinero de VAR está a su nombre, ¿verdad? Pero ¿de quién es ese capital? Soy yo de Armando Pero nada Armando constituyó esa empresa para proteger a B&M Aquí necesito soluciones Y si usted no tiene otra Entonces es mejor que no hable Mueva ese dinero de VAR a B&M Y es una orden Nadie quedará indiferente a su paso Tú también te quedarás con la boca abierta Mueva ese dinero de VAR a B&M